Bienvenido a nuestro querido Misael, que además de ser nutriólogo, muy activo en redes sociales, muy activo aquí en el programa, además de todo eso, pues que te anda dando últimamente, se me hace que ya te quieres casar, porque andas muy como que entrándole a la cocina. Es el año Claudia, es el año, me estás diciendo una indirecta, se me hace. Ah, ¿cómo que soy? ¿Latiné? ¿Latiné? No, casi. Estamos viendo, estamos viendo. La prudencia no es lo mío, ya te habrás dado cuenta. Claro que sí, mucho gusto estar nuevamente otro lunes aquí, en esta sección de Cocina Fit con Misa, obviamente les traemos platillos muy sencillos, a base de freidora de aire la mayoría, o platillos o preparaciones sencillas con marcas, obviamente algo light, o bajas en calorías. El día de hoy, Claudia, vamos a preparar nosotros unas tenders o unas tiras de pollo, bien poquitos ingredientes, vamos a utilizar, van a estar apareciendo ahí los ingredientes en pantalla. ¿Qué onda contigo y tus 1, 2, 3, 4, 5 ingredientes? Cinco ingredientes nada más, vamos a estar utilizando cereal, el cereal promedio, el cereal ese famosito del gallo que no tiene ningún tipo de sabor, para el empanizado vamos a utilizar paprika, sal de ajo, un huevito y pues obviamente el pollito, y es todo lo que nosotros vamos a estar utilizando. Son cinco ingredientes y dos de ellos son especies. Entonces, imagínense cómo va a estar esta receta de simple, de económica, de sencilla y sabes una cosa de deliciosa. De deliciosa, claro que sí, aparte que súper rapidísima la vamos a estar preparando. ¿Sabes una cosa? Yo que me las doy de que soy muy buena cocinera, nunca le he hecho tenders a mis hijos en la freidora de aire, así es que hoy voy a aprender. Hoy vamos a practicar, ¿qué te parece si comenzamos? Primero vamos a partir, ahí si me haces el favor, el huevito en el plato, para estar mojando nosotros las tiritas. Aquí tenemos las tiras de pollo. Eso. No me vayas a quedar, Mar, porque Pamela la otra vez le salió muy bien. No, 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 es que Pamela ya es una master. Vamos a agitar un poco el huevito. Pamela ya está lista para casarse también. Ya está lista, ¿verdad? Mira, mira, mira. Agitamos un poquito el huevito. ¿Un poquito? ¿Así? Eso, perfecto. Posteriormente nosotros vamos a estar de este lado. No, 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 mira, mira, nada más. Mira, 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 mira. Estela. A punto de turrón, va a ser betún, va a ser betún. Listo. De este lado nosotros ya tenemos las tiras de pollo, vamos a estar agregando la sal de ajo. Sí. Toda, 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 toda la paprika para que tengan ese sabor como que picocito, rojito. Oye, la paprika me encanta y la venden ya molidita así en el súper. Oye, le pusiste bastante. Así es la receta, tienen que verse rojitas, rojitas completamente. Este, ya las tenemos, ya las había preparado yo. Sí, sí, sí huelen, sí tiene ese sabor como que picocito. La paprika pica. Pica, sí, pica. De hecho, la receta también lleva pimienta cayena, pero ya dije, no, ya es mucho, ya es mucho picor. Ok. Porque sobre todo los tenders, a los niños les gustan mucho. Ah, sí. Oye, hoy voy a hacer eso. Hoy vamos a hacer eso. Así ya tenemos nosotros, chéquense cómo está todo completamente cubierto de polvito, tanto de la paprika como de la sal de ajo. Posteriormente vamos a mojarlos nosotros en el huevito. A ver. A ver, bueno, este lado todo, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Ok. Ahí está. Vamos a mojarlas en el huevito y vamos a ponerlas en el cereal. Vamos a mover un poquito esto. El cereal, es este cereal amarillito, la hojuela, que no trae azúcar, que no trae sabor, que no trae chocolate, que no trae absolutamente nada. Es el cereal molidito, ¿lo trituraste o qué? El cereal molidito, fácil, en la licuadora o en este caso nosotros a lo mejor en una bolsita con el palo de las tortillas, lo podemos hacer sin problemas, así mojamos la tira y posteriormente... Para no ensuciar la licuadora, ¿verdad? Para no ensuciar la licuadora, sí, porque... Me gusta tu manera de pensar. Sí, como quieran, no se batalla para nada. Los vamos a pasar por el cereal, que esté súper, súper, súper cubierto. ¿Qué recetas secretan y qué ocho cuartos? No, no, y súper sencillo, súper sencillo. ¿Y sabes qué? Siento yo que esto va a estar bien crujientito. Va a estar bien crujientito. Ahorita las tiras que yo ya hice, pues las hice el día de ayer, entonces no se ven tan crujientes, pero recién hechecitas quedan súper crujientes. La mojamos súper bien en el huevito y nuevamente las volvemos a poner en el cereal. Una vez que las tiras ya están preparadas, que la preparaste ahorita, yo creo que ni cinco minutos te llevaste en preparar las tiras. Aquí ya están completamente preparadas. Se meten a la air fryer. Se meten, las metemos en la freidora de aire. Ajá. Fíjate que a mí me gusta dejarlas como unos cinco minutos y luego sacarlas, darles la vueltita y volverlas a meter otros cinco minutos. Oye, entonces dices que aproximadamente 20, no, 10 minutos en la freidora de aire. Aproximadamente 10 minutos y literalmente están listas. No tardamos nada en realizarlas nosotros. Ajá. Unos 10 minutos también y 10 minutos en que estén listas. Y es un platillo diferente, estás comiendo pollo. Huele muy rico. Pero de otra forma, ¿verdad? No el típico pollo a la plancha. Hasta me huele. Nada más así. Me huele al molde macalé. Muy simple, ¿verdad? Así. Ya ven que uno cuando va a Estados Unidos de repente llega mucho a estas hamburguesas. Oye, ¿puedo hacer hamburguesas de estas? Hamburguesas también. Puedo ponerle este pollo. Crujientes hamburguesas crujientes. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Bueno, pues ya lo saben. No para ahorita, para el viernes, por ejemplo. Para hoy están muy bien estas tiras. Sí. Para el viernes pudiera ser la hamburguesita. Un poquito, algo más pesadón ya que se acerque el fin de semana. Qué rico. Sin problema una hamburguesita. Qué rico. Vamos a mostrarle a la gente cómo quedan las tiras ya terminadas. Decía Misael, y yo sí te creí, que no iban a estar, que no iban a estar. ¿Dónde la pongo? Aquí. De este lado para que se vea la cámara. Ah, donde usted dice. Ok. Yo pensé que no iban a estar crujientes porque dijiste que estas las hiciste ayer por tiempos. Estas que vamos a presentarle ahorita a la gente las hiciste ayer. Pero, la verdad es que sí se ven bien crujientes, ¿eh? Sí, están bien crujientes. Vamos a hacer la prueba. Vamos a cortar un poquito de la tira. Oye. Como es pollo, también ahí en casa las mamis, chequen que esté bien cocido el pollo. Ajá. Este, ahí están súper crujientes. Si podemos utilizar algo de aderezo, ya sea aderezo casero, Claudia, si queremos nosotros continuar con la línea de un platillo saludable, un aderezo a base de yogur griego, con algo de sazonador, o en este caso cualquier aderezo light, el típico rancho, el típico aderezo César, pero pues reducido en azúcar o reducido en grasas. Así es, es correcto. El día de hoy, tenders de pollo, le puedo poner tantito aderezo, le puedo poner, oye, un aderecito de aguacate para los niños. También. Si no le quiero poner ketchup o... La típica salsa búfalo, que también les gusta mucho, la rojita. O salsita de tomate natural. También. O bien poquitita ketchup, así con moderación. Acuérdense que esas cosas traen un montón de azúcar. Es correcto. Y es que para los niños, para los niños la verdad es que no es lo ideal, ¿no? Y luego le, bueno, fuera que le echaran poquito. Sí, luego le echan mucho. Y es un platillo súper sencillo que también con los peques lo pueden estar tratando en casa. Este, ya que son de muy pocos ingredientes, pues obviamente no corre nada de peligro porque no se utiliza ningún tipo de cuchillo o utensilio peligroso, por así decirlo. Así es, me encanta, exacto. También lo pueden preparar con los niños porque una manera de que los niños coman más saludable definitivamente es involucrarlos... En la cocina. En la cocina. Así es que desde chiquitos que aprendan a cocinar, Misael, amé tu receta del día de hoy. Un aplauso fuerte. Por favor, ¿cuáles son tus redes sociales? Los pueden encontrar en todas las redes sociales como Nutrólogos en Acción, Nutrición Personaliza. Para niños, para adultos, para todo el mundo. Ahora Misael también nos da ideas de cocina porque nos enseña cómo sí cocinar y cómo sí alimentarnos en familia. Gracias, Misael. Gracias.